Hola, soy una tejedora random y hoy estoy empaquetando este chaleco para mandarlo a Inglaterra. Le puse la etiqueta y ahora le hago un control de calidad. Después me toca doblarlo bien bonito, escribirle una carta a la clienta, agregarle unos stickers para que pueda pegar en su computador y celular, envolverlo en hilo y por último lo llevo al correo porque es miércoles.